Mi nombre es Natalia Matzner, gestora de fanzinotecas pigadoras. En este vídeo dirigido equipo de las bibliotecas CRAI docentes, les presentaré un plan de trabajo para aprender a hacer un fanzine e implementarlo con estudiantes. Revisaremos cómo aplicar, creación de contenido, edición, maquetación, confección manual, ideas de impresión y distribución. Todo esto a través de la realización de un fanzine que trabaje de manera interdisciplinar la relación de imagen, texto y formato de la publicación. Cómo hacer un fanzine. Aprende dos formatos, fanzine de un solo pliego. ¡Que no sea! ¡Que no sea! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los y las estudiantes y el guía colaborador deben llevar material producto de alguno de estos pasos. Consulta en biblioteca sobre la temática, pero también en diseño. ¿Cuál portada del libro me gusta más? ¿Cómo combina imagen y texto este libro? Escoge tus preferidos para inspirarte. Colabora que los estudiantes tomen fotografías, hagan bocetos, coleccionen recortes de prensa para hacer banco de imágenes, hagan entrevistas, realicen lluvia de ideas y usen materiales reciclados. Se sugiere que el guía colaborador habilite un contenedor donde él y los estudiantes junten imágenes de publicidades, fotografías, revistas y periódicos a ser utilizado en la sesión de fanzine Taller Práctico. Taller Práctico de Fanzine. Previamente a la llegada de los y las estudiantes a biblioteca o aula, piensa en la ambientación del espacio. Puedes preparar un buen playlist para crear una atmósfera agradable. Incluso en la sesión anterior puedes crear la lista colaborativamente junto a los y las estudiantes. Una opción que ha tenido buenos resultados en talleres escolares y en ferias de libro cuando ha realizado talleres de fanzine en grupos escolares es disponer el espacio según estaciones de trabajo. Por ello, sugiero dividir la biblioteca o la sala en Una vez los y las estudiantes estén en biblioteca o aula, comienzan las dos horas pedagógicas. Escoge un tipo de formato de un solo pliego para enseñar a los y las participantes. En este ejemplo, hemos elegido el formato de fanzine acordeón. Para el momento de creación de contenido, cada participante escoge imágenes del banco de imágenes que evoquen la temática a trabajar de manera libre. Las asociaciones que hagan pueden ser infinitas y no limitantes. Se compone distribuyendo los elementos en las páginas sobre el formato de plegado fanzine escogido, creando así una narrativa de texto e imagen. Una vez elegida la composición, se pegan los elementos. Se puede intervenir con texto, dibujo, rayas, etc. En este momento, diseñarás y editarás tu fanzine. En la medida que vayan terminando sus fanzines, cada estudiante lo deja en una mesa dispuesta para exhibirlo y el resto pueda observarlo. En el caso que tu establecimiento sea posible reproducir los fanzines, te muestro cómo se hace. ¿Cómo dar a conocer tu fanzine? El ritual del lanzamiento de la comunidad escolar es relevante. Una de las razones para difundir los fanzines es poder compartir experiencias y contenidos a través de la edición, diseño y composición de contenidos. Esto podría ser una buena estrategia para formar comunidades con intereses comunes. ¿Cómo promocionar el fanzine? Donar un número a la biblioteca de la escuela. Hacer una fiesta del trueque de fanzines. Organizar un festival donde cada fanzinero o equipo venda su fanzine con moneda ficticia. Dejarlo en venta para ser pagado con moneda ficticia en alguna tienda o kiosco del barrio. Hacer una exposición con fanzines en un espacio concurrido en el recreo. Actividades de extensión con bibliotecas públicas o con bibliotecas comunitarias. Los invitamos a revisar el tercer video. Usos pedagógicos del fanzine.